Hola y muy buenas a todos amigos y seguidores del Marfons Bolling, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para hoy lo que os voy a enseñar es un juego, concretamente se trata del Asphalt Extreme, que es la última incorporación al catálogo de juegos de Gameloft. Y es un juego que se suma a la saga de Asphalt, en este caso no tiene nada que ver con los juegos anteriores. El Asphalt 8 fue el último de la saga convencional de Asphalt, que son muy del tipo de Need for Speed, que son todo carretera asfaltada, coches deportivos de lujo, tipo Paganizonda, Porsche Carrera, BMW no sé cuántos... Y tal, en el caso del Asphalt Extreme han tirado por algo un poco distinto, como vais a ver a continuación. Ya veis aquí que son Monster Trucks, coches de rally, boogies y compañía. Aquí básicamente los modos de juego son muy similares. Tenemos un modo historia, en el que tenemos novato, aficionado, semiprofesional, profesional, maestro... Y bueno, ya no hay más modos. Pero esto del modo historia son las series. Luego están las maestrías, que las maestrías van por tipo de coche. Veis que tenemos aquí boogie, coche de rally, sub, o bueno, sub, utilitario de estos todoterreno, como lo quieran llamar, pick-up, monster truck, camión y más que el car, que son los típicos, pues eso, estilo Ford Mustang, Chevy Camaro y compañía. Las series normales y corrientes nos servirán para ganar dinero y piezas para ir actualizando los coches y mejorándolos. Y luego las maestrías nos permitirán ganar otro tipo de premios, como por ejemplo, piezas exclusivas para según qué coches, planos de coches también y vinilos de diferentes colores, o sea, diferentes acabados de color para cada modelo de coche que podamos conseguir. Luego tenemos los eventos por tiempo limitado también, que con esto nos dan otro tipo de premios exclusivos. Nos dan, pues como veis aquí, este tipo de cajas. En estas cajas van materiales y piezas, como por ejemplo aquí vemos que hay una pieza de motor. Esto de aquí es un material, que creo que es aluminio o hierro, que nos permitirán mejorar nuestros vehículos. Luego tenemos un modo multijugador, que hace falta una conexión semidecente para jugar, no como es mi caso, que el wifi de mi casa va a pedales. Pero para que veáis un poco, os voy a poner aquí un esto de modo historia. Ahí en el coche de rally, por ejemplo, yo tengo el Focus RS y busco, yo que sé, cualquier pista. Qué sé yo, esta misma. Veis aquí nos dan ciertos premios y tal. Aparte de eso también hay una serie de objetivos a cumplir en cada carrera, que luego os diré cuáles son. Y aquí tenemos la pantalla donde tenemos las estadísticas de nuestro coche. Veis que tenemos velocidad, aceleración, manejo y nitro. Esos son los cuatro puntos en los que se apoya la reputación de nuestro coche. Y vemos que cada carrera tiene como requisito un rango en concreto. En este caso pone rango recomendado 909. El rango de mi Focus va, pues eso, de 1360 a 1988. Nada, tocando sobre el coche, pues le pegamos una vueltecita. Vemos que gráficamente está muy currado el juego, está muy bien hecho. No tiene, no tiene, eso no tiene duda alguna. Hasta ahora los Asphalt siempre han destacado por tener unos gráficos bastante chulos. Una cosa que sí que han metido nueva es esto del aceite. Conforme vayan pasando carreras, el aceite se irá chamuscando, hasta el punto que la barra se ponga en rojo y ya no podemos seguir corriendo. Con lo cual tendremos que invertir una pequeña cantidad de dinero en cambiar del aceite al coche. Luego lo de la pintura, como os decía, podemos adquirir acabados nuevos con las sagas estas de maestría. Que veis que aquí nos salen distintos acabados, pero ya me van avisando que juegue las carreras de maestría. Y luego en las mejoras, aquí vemos que yo por ejemplo ya he llegado al nivel 4 de 4 de la mejora de velocidad y me toca conseguir una serie de piezas nuevas. Me faltaría una pieza más de aceleración, más la pieza de elite que ya la tengo. Y luego los 22.150, no sé cuántos, no sé qué modena será esta moneda en general, para poder aplicar la mejora. Luego tenemos la mejora de aceleración, que me faltan 4 piezas de aceleración para contenerlo. Y la de amortiguación ya la tengo, la de manejo, perdón, y la de nitro también ya la tengo. Entonces solo me falta conseguir estas 4 piezas de aquí. Pero bueno, el tema es eso, vamos a la carrera. Bueno, aquí vemos que en las carreras de estilo libre podemos elegir el vehículo que queramos. Y en este caso es una carrera cerrada solo para el coche de rally, así que vamos a la carrera. Aquí podemos elegir alguna ayudita antes de empezar, algunas nos costarán dinero y otras nos van a costar estas fichas de aquí de asfalt de color azul que vemos aquí arriba, como es el caso de la de doblar créditos durante 4 horas. Luego aquí podemos aumentar la velocidad de carga automática del nitro. Y en este de aquí podemos meter un tanque extra de nitro. Normalmente tenemos 3 cargas, podemos aumentarlo hasta 4. Bueno, una vez elegida la mejora que queremos implementar, pues ya podemos ir directamente a la carrera. Yo no voy a utilizar ninguna. Básicamente porque... ¡Ay! He movido la cámara sin querer. ¿Vale? Y eso, como os decía, no voy a coger ninguna mejora, así que voy a ir directamente a la carrera. Y así, pues, podéis hacer una idea. La verdad es que en este juego nuevamente los de Asphalt, los de Gameloft, han elegido una banda sonora bastante decente porque siempre suelen echar mano de canciones de grupos así más o menos conocidos y han vuelto a acertar con la lista de reproducción. Como veis, gráficamente el juego no tiene duda alguna. Está muy bien hecho el juego. Visualmente sí que queda todo muy chulo, muy bien. Eso sí, es más bien poco realista porque hay algunos saltos y algunas movidas que esto lo haces con un Focus de verdad y lo partes en 10.000. Pero bueno, aquí nuevamente veis, en la parte de arriba, justo donde marca la velocidad, veis que hay una barra blanca que no para de llenarse todo el rato. Eso es un llenado automático de nitro. Según qué tipo de vehículo tengamos y las mejoras que tengamos implementadas, tardará más o menos en llenarse. Bien, o sea, piñazo por todo lo alto. Esto, curiosamente, en el Asphalt 8, este tipo de saltos ya estaba implementado, pero hacía el giro justo para la distancia que teníamos. En este, pues no deja de girar y si coincide que caes bien, pues de lujo y si no, pues te fastidias y te revientas el coche. Y nada, bueno, como os comentaba un poco, aquí como podéis ver es cada coche un poco a su bola, o sea, nos da un poco igual el trazo del circuito. Pues hay varias zonas por las que podemos pasar, unas más largas, otras más cortas, con más dificultad o menos. Y luego hay ciertos terrenos en los que, como podéis ver, la velocidad sale en rojo, que se considera terreno agreste. Es decir, que ciertos tipos de coches tendrán dificultad para pasar por ese terreno, porque a lo mejor está encharcado, tiene rocas o lo que sea, y los coches ahí, ciertos tipos, se ven frenados. El caso del coche de rally, pues por ejemplo, sí que se ve frenado, pero luego los coches como, por ejemplo, el Monster Truck o el camión, pasan por ahí sin ningún tipo de problema. Ya, como habéis visto, pues eso, el juego, pues lo que os decía, gráficamente está muy bien conseguido. Ahora, si queréis, os pongo el Monster Truck, que es bastante espectacular de ver. Y vamos a buscar otra pista, que no sea la que hayamos visto, esta mismo, en el desierto. ¿Veis? Quitamos el pedazo de bicharraco de coche. La verdad es que podemos conseguir los coches más o menos, al principio, más o menos fácilmente. Son los primeros de cada tipo, de cada categoría de vehículos, son bastante económicos dentro de lo que es la moneda del juego, y son fáciles de comprar. Luego, eso, hay que ir mejorándolos, mejorando el rango del coche y todo eso, para que nos den mejores resultados cada vez que corramos. Mira, aquí, como veis, pues eso, competimos contra los Monster Truck y todo eso. Otra cosa que sigue manteniéndose es el tema de los derribos. Cuando vamos con el nitro activado, como podéis ver, con el Monster Truck es muy fácil derribar a casi cualquier coche o con el camión. Es prácticamente tocarlo o mirarlo, ya, y se va la mierda al otro. Pero veis esto, con el coche de rally, pasando por este lago, la velocidad del coche se vería muy reducida. En el caso del Monster, pues le da como que un poquito igual por donde pasáis. Otra cosa, esa barrera verde que veis al fondo, con otro tipo de coche, que no sea un Monster o un camión, se vería de color rojo, y al llegar a ella, os empotraríais contra ella y os marcaríais lo de accidente. En este caso, como es un vehículo grande, podemos atravesar barreras sin ningún tipo de problema. Veis este terreno así que está marrón por el suelo. Esto también se considera como terreno de este que te frena. El Monster Truck, pues, le da mucho igual todo. Y, como podéis ver, pues, tenemos mil sitios por los que podemos ir. Aquí cada uno va un poco por donde le da la gana. Por ejemplo, por las paredes. Y la barra de nitro, veis, la barra esa blanca, se llena más de espacio, a menos que, o sea, si no hacemos nada de especial, a menos que derribemos un vehículo. Por ejemplo, ese miserable buggy, al que he derribado ahí como si fuera un tirano. O nos dedicamos a estar pegando saltitos por ahí, como por ejemplo este. ¿Veis? Eso hará que la barrita esa blanca se llene más rápido, por lo tanto, el nitro se nos llenará antes. Sí, hacer esto con un Monster Truck es un poco, es como que muy surrealista. Pero bueno, poco más o menos esto es lo que ofrece el juego. Luego, pues eso, es con el dinero que vamos ganando y tal, pues ir mejorando los vehículos y accediendo a nuevas carreras. Cada serie de carreras tiene sus propias recompensas. Mira, esto es lo que os decía antes, lo del aceite. ¿Veis que se ha vaciado? Tendría que esperarme cuatro minutos para que se llenara. Así que lo voy a pagar 200 pavos para que me lo cambien. Y nada, básicamente esto es lo que tenemos en el juego. Son, pues, aquí la gracia está en ir consiguiendo vehículos nuevos, cada vez más potentes. Como podéis ver, en los Monster Truck tenemos el Chevrolet Silverado, el Bel Air, el Volkswagen Type 2, el Chevy Pickup, el Ford 3 y el DeLorean DMC 12, que es el DeLorean clásico de la película de Regreso al Futuro convertido en un Monster Truck. Luego, pues eso, es ir según cada tipo de coche. Ah, otra cosa, aquí veis que arriba hay una cuenta atrás, que pone 52, tal. Estos de aquí son cajas diarias. Bueno, tenemos caja diaria, que cada 24 horas nos dan una, y luego tenemos una caja que nos la dan cada 4 horas. Pues las cajas estas, como podéis ver, veis que van pasando, pues hay planos de tecnología de diferentes tipos de coches, materiales, piezas y tal. Pues esto es un detalle que nos vayan dando cosillas gratis. Y luego, pues como todos los juegos de Game Loft, hay un mogollón de cosas para comprar, que tenemos un pack de coches mezclados, que vienen uno de cada tipo, por 11 euros, hasta luego, pues eso, acceso anticipado, clase A, 39,99, bueno. Luego paquetes de créditos, el crédito del juego, o sea, la moneda del juego, tenemos desde 1,99 hasta 100 eurazos para conseguir 2.650.000 créditos. Y luego fichas de estas también tenemos, hay otro pack de 99, de 100 pavos, para 4.000 fichas. Esto supongo que, a ver, el juego es muy divertido, muy entretenido, pero va a llegar un punto en el que avanzar en las carreras no va a ser tan fácil y va a llegar al punto que se va a convertir en una especie de pay to win, en un paga por ganar, cosa que viene siendo bastante habitual en los juegos de móviles, sobre todo en estos de la empresa esta de Game Loft, pero bueno, para echar un rato, la verdad es que es bastante entretenido, el juego, como podéis ver, es lo que os decía gráficamente, está fuera de duda. Y nada, si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal, lo compartid, le dais un like, y cualquier duda que tengáis, me lo podéis dejar en los comentarios. Hasta la próxima.